Bien, entonces decíamos que el proyecto recupera la localización histórica de la fábrica de alfombras en lo que conocemos como la Manzana del Turismo, ubicada en Avenida Virgen del Valle, Avenida Colón, la continuación de Mota Botello y la continuación de Mate de Luna. Acá vemos una foto satelital del lugar donde se ve claramente el histórico tinglado de la fábrica de alfombras y esta imagen es importante porque a continuación veremos que mientras se hacía el proyecto se construyó la cubierta del paseo de compras de producto catamarqueño que alteró de manera importante la iluminación natural del oeste proyectando sombras sobre las ventanas existentes. Acá podemos apreciar el terreno disponible para toda la obra que está compuesto de la siguiente manera. La primera parte es el tinglado original de la fábrica de alfombras que tiene 65 por 18 y una superficie de 1170 metros cuadrados. El número 2 de 25 por 20, 500 metros cuadrados, es el sector que se destinará al nuevo lavadero. Y finalmente el número 3 es el acceso de servicios, el acceso vehicular para carga y descarga, que coincidirá con la posición del nuevo depósito de materia prima. Acá vemos una planta del plano de relevamiento, el norte está hacia la derecha, entonces vemos la localización del tinglado principal, el tinglado histórico llamémosle, el acceso vehicular de carga y descarga para la localización del nuevo depósito y el sector de las máquinas de aire acondicionado y el sector para el nuevo lavadero. Acá vemos las condiciones en las que recibimos el tinglado existente, donde estaba un antiguo cielo raso que deberá ser convenientemente removido del lugar para producir un mejor aprovechamiento de la iluminación natural. Acá estamos en pleno proceso de remoción del cielo raso existente. Estas son las condiciones en las que queda el tinglado, luego de haber quitado el cielo raso y como se observa claramente, mejoran sensiblemente las condiciones del nivel de la iluminación natural, ya que aprovecha como superficie reflectante toda la parábola de la cubierta de chapas. Acá vemos otra imagen donde se continúa con la remoción del cielo raso y la demolición de antiguos divisorios que ya no serán útiles en el nuevo diseño. Esta es la forma en la que la estructura existente atravesaba el cielo raso que fue debidamente removido. Estas son vistas del estado de las cubiertas de la escuela que está en la esquina de Virgen del Valle y Mota Botello. Esta es la cubierta del paseo de compras de productos catamarqueños que, como les comentábamos recientemente, una vez construida empieza a proyectar sombra sobre los aventanamientos que estaban dispuestos para la iluminación natural. Acá tenemos un listado exhaustivo de la cantidad de telares, el tipo de telares y las dimensiones que tienen para ser debidamente ubicados en el nuevo layout o en la nueva planta de distribución de la fábrica de alfombras. Acá ya tenemos una planta general del proyecto, donde se identifican claramente el sector de producción, donde están los telares, el sector de dirección y administración, el sector de servicios, donde están los sanitarios, la cocina y el comedor, y el sector del sur, donde está localizado el nuevo depósito de materia prima, el acceso vehicular para carga-descarga y la sala de máquinas de los equipos de aire acondicionado y, lógicamente, en este sector se identifica claramente el nuevo lavadero. Haciendo un análisis y un balance de superficies, el terreno total disponible de 1.946 metros cuadrados alberga una superficie total cubierta de 1.373, que se distribuye conforme el siguiente detalle, la nave principal con los sectores de producción, administración, ventas y servicios, el sector de lavadero y el sector de depósito. Este sería un corte, este es el lado este y este es el lado oeste, con las galerías del paseo de compras catamarqueños y donde se ve claramente cómo se reemplazó el cielo raso horizontal que se encontraba a nivel de dintel de las ventanas con una nueva cubierta con un cielo raso parabólico, intentando aprovechar toda una superficie reflectante de la iluminación natural. Acá se ve cómo, como consecuencia de la proyección de las sombras de la estructura de cubiertas del paseo de compras, hubo que generar un aventanamiento nuevo hacia el sur para mejorar las condiciones de iluminación natural y recibir toda la iluminación natural difusa que viene del sur sin entrada de sol directo por este aventanamiento, porque la orientación, como mira al sur, impide la entrada directa del sol. Esto sería ya una sectorización completa con cada uno de los diferentes componentes de la fábrica. Entonces tenemos en rojo indicado el sector de producción, en amarillo indicado el sector de acceso de público, en violeta el showroom y la parte de dirección, administración y ventas, en verde tenemos el sector de servicios donde están los sanitarios y la zona de cocina y comedor, en azul tenemos el nuevo lavadero con la parte cubierta, la parte de secado al descubierto y la parte de escurrido, como veremos a continuación. Como la fábrica de alfombras ofrece el servicio de lavado, aquí hay un acceso vehicular para eventuales clientes que traigan las alfombras. Y finalmente, a la izquierda, hacia el sur y en verde, vemos el sector donde está el nuevo depósito de materia prima y la carga y descarga con el sector de máquinas. Acá vamos a ir viendo detalles de cada una de las zonas, la nueva distribución del depósito, con una circulación que permite un aprovechamiento muy racional de las superficies y un control de acceso desde la carga de materia prima y el traslado al salón de producción. Aquí vemos cada uno de los cuatro equipos de aire acondicionado y el camión de carga y descarga. Aquí vemos claramente el sector de la nave principal, que está dividido en la parte de producción, en este sector, en la parte de acceso de público, showroom, el sector de dirección, administración y ventas y los sectores de servicios. Acá en detalle tenemos la ubicación de cada una de todos los telares que vimos en el listado, el sector de control de producción, el sector de diseño y dibujo, con un box videado para mejorar las condiciones de iluminación natural, el sector de control de calidad y el sector de relieve y terminaciones. Como decíamos, este es el acceso principal, este es el sector de promoción y showroom, aquí está el sector de control de personal, la dirección, la administración, la parte de ventas y la parte de servicios con la cocina comedor y los sanitarios que lógicamente incluyen, conforme la legislación vigente, el sanitario para trabajadores discapacitados. Este es el sector del nuevo lavadero, con la parte de galería cubierta, donde se le aplican los químicos a la alfombra, este es el sector de secado y este es el sector de lavado y escurrido, como veremos en las fotos a continuación. Esta zona incluye también el acceso de eventuales clientes que traigan para el servicio de lavado a alfombas que compraron y estos son los depósitos de productos químicos que se utilizan en el lavado. Conforme la legislación vigente, todo el edificio cuenta con cinco salidas de emergencia para procurar una rápida evacuación en caso de incendio o sismo. Y tenemos dos salidas hacia el oeste, una hacia el este, una hacia el norte y una hacia el sur. Decíamos que este proyecto convierte en prioritario el último de los epistemes que establecía que si puedo medir, puedo mejorar. Y entonces aquí estamos viendo una de las formas de medir, que es el programa para el cálculo de la aislación térmica de la cubierta. No pretendo que lean nada a este nivel, sino que vean cómo es la interfase de la planilla de cálculos que el programa ofrece. En donde, acá tenemos ya un detalle, habrá que colocar la localización del edificio y colocando la localización tenemos la latitud y la longitud y los índices de radiación. También se establecerán la zona bioambiental donde está, que sale del lugar de la ciudad y estableceremos la categoría de la aislación térmica que estamos buscando. Lógicamente, colocaremos de qué sector de la construcción se trata, en este caso es el techo. El color exterior será claro, por eso tiene un 60% de reflexión. El espesor de la cámara de aire, no tenemos cámara de aire y tenemos directamente el aislante. Acá vemos cómo se compone la cubierta propiamente dicha con chapa galvanizada, que nos da el aislante térmico con la densidad adecuada y nos da el espesor del aislante térmico, que son 7,5 centímetros, 75 milímetros, para la condición máxima de invierno y verano, teniendo en el verano la posibilidad de llevarlo a 5,75 centímetros, o sea, 57 milímetros y medio. Considero la temperatura máxima media de verano en 38 grados centígrados. Tengamos en cuenta que la fábrica de alfombra tiene vacaciones en el verano, entonces la condición máxima del verano se ve atenuada porque disminuye la cantidad de personal. Y esta finalmente es una imagen del resumen donde se puede ver cuál es la situación de nuestra cubierta en la categoría B de techo, con un coeficiente máximo de mayor a 0,8, un K de más de 0,8. Acá vemos las chapas propiamente dichas, la parte superior y exterior de la chapa en chapa galvanizada y la parte inferior hacia el interior del edificio, que está resuelta con una cubierta reflectante de color blanco. Y como veremos a continuación, acá está el espesor del aislante térmico, que claramente se ve en 50 milímetros en la parte más delgada, y lógicamente esto sube en los nervios, aportando un poco más de aislación. Esta es la situación que se tiene una vez que se ha retirado la cubierta existente y se están reemplazando las antiguas correas por perfiles metálicos tipo C y acá se los está pintando con la pintura anticorrosiva.